Donante de esperma estadounidense busca a sus 96 hijos biológicos. Un donante de esperma está en busca de los 96 hijos que ha ayudado a engendrar y hasta el momento ya ha encontrado a 25 de ellos. Su historia la cuenta en el libro The Wall Street Journal. Dylan Stone Miller, un ingeniero de software de 32 años, que cuando tenía 20 se hizo donante por pura casualidad para poder costear con el dinero que le daba el banco de SEMI, siendo dólares por visita una cuantiosa multa por conducir bajo los efectos del alcohol. Tras divorciarse hace tres años, se abandonó su trabajo y se lanzó en busca de su progenio. Sin embargo, no fue Stone Miller quien comenzó la búsqueda, sino una de las madres que había engendrado a una niña con sus espermatozoides y que lo encontró combinando los escasos datos que le dio el banco de esperma y las redes sociales. Stone Miller, tras dar al banco permiso expreso de comunicar sus datos, abrió una cuenta en Facebook a la que invita a sumarse a todas las familias de sus hijos biológicos. El donante ha iniciado incluso un programa de visitas con algunos de los niños, desempeñando un difícil papel porque las madres le prohíben identificarse como el papá. El rotativo destaca que el anonimato con que antes se trataban los embarazos a través de los bancos de esperma están desapareciendo gracias a los precios mucho más baratos de los test de ADN, la facilidad que internet da para rastrear la vida de las personas y la desaparición de los tabúes. De hecho, el diario recuerda que más de un millón de estadounidenses han sido concebidos en procesos de fecundación in vitro y de ellos una parte considerable fueron con espermatozoides obtenidos en un banco. Para Posta, Lorena Ramírez.